¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La gran química entre Cecia y Andrés es innegable. Sin embargo, tras el final de la academia, la duda es si ambos ya comenzaron una historia de amor, por lo que ha sido la originaria de Honduras quien aclaró la situación. Por eso hoy te presentamos Cecia confiesa si realmente tiene un noviazgo con Andrés. Tras el final de la academia, Cecia y Andrés han sido vistos juntos en diferentes entrevistas y eventos. De hecho, la última vez fue durante los Kid Choice Awards 2022, en donde le mencionaron a la cantante que aparte de ganar la academia, se llevó a casa un nuevo amor. Ay sí, mire, me lo llevo para Honduras, comentó Cecia mientras abrazaba a Andrés. Tras esto, ambos fueron cuestionados acerca de si su relación va bien. Sin embargo, Andrés dejó ver que algo romántico aún no ocurre. Pues fíjate que aún nos debemos el cafecito, ya se me va para Honduras, pero va a volver muy pronto porque tenemos mucho trabajo que hacer, declaró el cantante. Y fíjate que nos debemos todavía el cafecito, ya se me va para Honduras, pero va a volver muy pronto porque la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer. Haciendo referencia a lo que dijo Cecia cuando Alexander Hacha la cuestionó sobre si eran una pareja. Tenemos muchas cosas que hacer y mucho trabajo, no tenemos tiempo de relajarnos porque para eso estamos aquí y espero que cuando todo esto acabe ya podamos hablar de si queremos conocernos o queremos ser amigos. Ya tenemos una cita pendiente, un cafecito, comentó la cantante. Pero volviendo a los premios, los medios le pidieron a Cecia que no demore mucho en su viaje a su natal país o podrían bajarle a Andrés. Sí, si no me lo van a robar. Sí, si no me lo van a robar, pero va a... Por otro lado, fue durante una reciente entrevista con el heraldo donde la cantante detalló que Andrés se ha convertido en una persona muy importante en su vida, asegurando que le gustaría tenerlo siempre cerca de ella no solo para trabajar juntos, sino también para poder disfrutar de la vida. Andrés es una persona con la que tengo mucha energía, una bonita conexión y yo siento que no importa si somos amigos o tenemos una relación. Es una persona que quiero tener cerca, sea como sea la relación que tengamos personalmente. Lo quiero tener cerca para hacer música, para compartir juntos, para hacer nuevos proyectos. Es una persona muy interesante y tiene muy buenos sentimientos y buena energía. Declaró Cecia. Así que a pesar de la gran química, Cecia y Andrés aún no son pareja. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.